¡Lúvete! 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 ¡Ahí! ¡Sabor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Arriba la mano! ¡Levanta la mano! ¡La mano, mano se ría! ¡Eh! ¡Con los brazos se ría! ¡Eh! ¡La mano, mano se ría! ¡Eh! ¡Ena vestida sexual, dos, eh! ¡Y esa vestida sexual! ¡Ena vestida sexual! ¡Ena vestida sexual! ¡Y esa vestida sexual! ¡Eh! 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 ¡Ahí! ¡Soy la... ...y tu amor... ...perdida... ...en el dolor... ¡Eh! ¡Eh! ...y lloró... ...tu traición... ...la propiedad que existe el viento... ...se la que voy... ¡Arriba la cerveza! ¡Y hoy! ¡Nace! 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 ¡Y hoy! ¡Hoy me emborracharé! ¿Por qué? ¡Me emborracharé por ti! ¿Por qué, por qué, por qué? ¡Por él! ¡Nace! 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 ¿Cómo es? ¡Hoy me emborracharé! ¡Nace! Me aborracharé, por tu culpa, por tu culpa Me aborracharé, me aborracharé Es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus presiones, por tus engayos Me enamoraré por los que me refieres, que no me amas Arriba, las manos para arriba, arriba, arriba Las manos para arriba, arriba, arriba ¿Dónde está la señora Margarita? ¿Dónde está la señora Bisco? Levanta la mano, levante la mano, levante la mano Arriba las manos tú Y las manos arriba Los brazos arriba Y las manos arriba Los brazos arriba Eso sí ¡Abajito, abajito! ¡Abajito, abajito! ¡Abajito! ¡Abajito, abajito! ¡Aá, a! ¡La clima, laña! Sí, te queda, que te queda ¡Abajo! ¡Ey! Soy la gana sin tu amor, perdida en el mejor Y lloro tu traición, la sobedad que se esté viendo se le hace amor ¡Arriba la familia Bautista! ¡Bautista! 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 Me emborracharé, me emborracharé por tu culpa, por tu culpa Y me emborracharé, yo me emborracharé, es mi culpa, es mi culpa Por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engajos Por enamorarme, por ilusionarme, es mi culpa, es mi culpa ¡Ey! ¡Y una ventacita, ventacita! ¡Ey! ¡Y una ventacita, ventacita! ¡Ey! Y los hombres, abacito los balones, abajo, abacito los balones, abajo, abacito los balones Ahí está la familia del piso, ¿eh? ¿Cómo se ve? ¿Qué? ¿Qué cosa? Dilo, dilo, dilo Por tu palma, por tu palma, me borracharé, me borracharé Es mi palma, es mi palma Por tus mentiras, por mis decisiones, por tus engaños Por enamorarme, por el amor, alucinarme de quien no me amas La minera San Luis Minera San Luis San, 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 San Luis San, San, San Luis Esa marquilla todo se ve ¡Llévanse! 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 ¡Suscríbete al canal!